¿Te acuerdas de lo que pasó en este carro? Siga lo que me acuerdo, así fue una de las mejores noches de mi vida. ¿Te parece si lo repetimos? Pues no sabes cuánto me encantaría. 2023 México Pozorica Qué rico saben tus besos Tus stories me dicen eso Tus fans te piensan en exceso Y yo probando ese deseo Ese deseo Yo no imaginaba que ese perfume fuera tan adictivo Y ahora sin pensarlo de una Nos vemos si te gusta, se lo repito Qué rico saben tus besos Mis de meseles en tu cuerpo Tus fans te piensan en exceso Y yo probando ese deseo Y yo es duerso pelo Yo no imaginaba que ese perfume fuera tan adictivo Y ahora sin pensarlo de una Nos vemos si te gusta, se lo repito Sácalo, chípalo, júgalo Con alcohol, ven todos lados No saborealo, aclarícialo Ya ven tus estados que solo se quedó De una te caigo, chica, ven Sobre el trojón En tu piel quieres que me venga En veinte mil poses Estás contenta, lo sé Chingamos hasta la prepa Y solo yo te lleno completa No como él Por mallarme y por los cabos, nena Por la cruz a el mar Por el balcón en la habitación Y tus papás Y mandé un vi pa' pasar Y te voy a pisar Sin patica igual y te la voy a quitar Y sabrás lo que fue lo cabrón Directo de Posa York Tu pandilla es loquito Y te lo quito yo Soy fanaticón De tu caminar por el salón Quedarnos solos Se aprovecha Ahora en el mes Abando te miro Sé que lo entiendes muy bien Oye, yo te admiro desde el cole Y tú mi musa De cada canción que saqué Eres mi obra Así que olvídate de aquel Follemos en aquel, en aquel De antio, derecho de menos Tus huellas en el cristal de Biclé En una ciudad en Madrid Quitándote el sostén A la mierda en ser fiel Y repitamos otra vez Que rico saben tus besos Y se me cerezan tu cuerpo Tus fases piensan en exceso Y yo probando ese deseo Que hay un verso pelo Y no imaginaba que ese perfume Fuera tan adictivo Y ahora sin pensarlo Dónde nos vemos Si te gusta así lo repito Baby love Vente conmigo Y vamonos Para Puerto Rico Y me pones tan mal Tus besos me encantan Tener contacto contigo A mi me excita Ahora nada Además Eres una loca Me gusta tanto Tener tensión Y sentir tu lengua Baby te asunto Me vuelves loco Dame tu cosita rica Antes de un poco Formas que en grite Da la pena No se la saco La salí Por todo baby Ven a caer Y tu supieras Lo que hago en las noches Con tus fotos nena Quiero que estés aquí Encuentro Baby es tu condena Que rico son tus besos Yo también me asentí No se que el amo Pero yo se que me amas Solo conmigo Quiero a mí Pero me la paso Apenas de ti Tienes algo que me merece Tienes algo que me merece Tienes algo que me hace mal Pero me pones a mí Que rico saben tus besos Mis deméceres en tu cuerpo Tus falsedas empiezan en exceso Y yo probando ese deseo Y yo probando ese deseo Y yo estoy en su pelo Y no imaginaba Que ese perfume Fuera tan adictivo Yeah Y ahora sin pensarlo Adonan Nos vemos Si te gusta Así lo repito Siempre quiere Que la lleve Para el carro Vengo con los sexos Y siempre la gasajo Lo hacemos bien rico Pero más en cuatro No le importa Si soy un loco Bien borracho Ella se pone en moto Nos ponemos dichitos Con un vlog Esa nena quiere Que la lleve Para el cuarto Si no se hace Me la llevo Para el carro Te he perdido Unos besos Y unos pinches Tragos amargos Te he perdido Unos besos Y unos pinches Tragos amargos La pongo borracha Y me perrea Son nalguitas rebotan Y sus pechos se menean Las mueve bien rico Parece de bolera Pero todo lo aprendo Conmigo en la escuela En la escuela Ella a escuela Ella es En la escuela Ella es Mano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!